Más de 500 maestros, maestros jubilados, salieron a protestar, pero Giselle Cantú nos tiene más información. Buenas noches. Gracias Claudia, muy buenas noches. Y así es, cientos de maestros jubilados del estado de Nuevo León acudieron a Palacio de Gobierno para exigir el incremento salarial en su pensión, así como el bono de jubilación que reciben año con año. Te comento que desde temprana hora los docentes comenzaron a llegar al sitio para entregar la documentación requerida como el número de jubilado, así como una carta dirigida al gobernador Samuel García Sepúlveda y al tesorero Carlos Garza Ibarra, esto con el fin de que les sean entregados ya estos bonos. Además, te comento que el personal administrativo estuvo recibiendo estas cartas, sin embargo, pues no les dijeron, no les dieron alguna respuesta, no les dijeron como para cuándo estarían recibiendo este pago. Los asistentes señalaron que este aumento corresponde a la diferencia de la inflación y el incremento que se les dio a los maestros que se encuentran activos, es decir, los que se encuentran laborando actualmente, solamente a ellos se les dio este incremento y pues bueno, a los jubilados aún no. Los trabajadores pidieron hacer esta actualización, lo que implica un alza del 6.4% a los montos que reciben por pensión y te comento que este bono de jubilado, pues estaría rondando en los 3 mil pesos y pues bueno, como ya viene diciembre, pues estarían ellos también recibiéndolo junto con el aguinaldo y por eso es que ellos exigen al gobierno del estado, pues que ya les sean entregados este bono y pues esta alza salarial, Claudia.